En el centro del Valle se vienen presentando expresiones graves, delicadas de intolerancia. La última de ellas tuvo ocurrencia contra la persona de María Lisbeth Clavijo, quien fue amenazada por el hecho de ser de izquierda y de impulsar la candidatura de Gustavo Petro en el Valle del Cauca. Así nos lo revela Alirio Barbosa, líder social del centro del Valle. Las amenazas contra líderes populares continúan en el Valle del Cauca, reflejo de la intolerancia que caracteriza a un sector de la sociedad colombiana. Alirio Barbosa, dirigente de la Unión Patriótica en el centro del departamento, así lo denuncia. Él revela lo ocurrido a la líder de esta colectividad del municipio de Tuluá, María Lisbeth Clavijo. Sí, a ella, digamos, la abordaron dos tipos en dos motos, diciéndole cuál era el problema de ella, que si era cierto que ella era UP, y ella nos lo negó, dijo, sí, yo soy de la Unión Patriótica. Dijo, bueno, ¿y que estás con Gustavo Petro? Dijo, sí, claro. Dijo, entonces le dijeron a ella, bueno, no queremos nada, la izquierda aquí. Entonces ella le dijo, entonces, ¿qué, me van a matar o qué? Dijo, es que no queremos saber nada de izquierda y sabemos dónde está ubicada su familia y todo eso, y el ciego que anda con usted. Pero de acuerdo con Barbosa, las denuncias ante la Fiscalía de nada sirven, pues terminan engavetadas. La verdad, la verdad, eso es un lío tenaz para que lo atiendan a uno, y nosotros hemos puesto allá, ¿y sabe qué hacen? Con las denuncias, las archivan, compadre. Allá nos archivaron unas denuncias desde el 2015, sí, y nos las tienen archivadas. Me tocó mover eso por medio de la personalería, porque inclusive a Andalucía llegaron en un carro cuatro puertas, una camioneta, una Toyota, y iba con mi hijo, y trataron tal vez de levantarnos, sino que vieron dos motos de la policía, y se arrepintieron y siguieron el camino. Debido a eso, esa denuncia que dice, pues nos llamaron a la Fiscalía, me llamaron a la ampliación de esa denuncia, más no de la del 2015. Por ese motivo me tocó, luego me amenazaron, me tocó sacarlo del municipio de Andalucía, me le dieron tres días y me tocó llevarlo para el departamento del Meta. Barbosa puntualizó que el gobierno le ha quitado los esquemas de seguridad a los dirigentes de la Unión Patriótica en la región, a pesar de todos los riesgos que corren y de las muertes que han sufrido.